Repasando información internacional y por supuesto, Andrés, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Israel, ¿no? Un país completamente polarizado desde hace ya varias semanas, digamos ya prácticamente varios meses. Muchas protestas que se endurecen, ¿no? Contra la reforma judicial en Israel. Se rompió finalmente el diálogo con la oposición y esta es la fotografía, ¿no? Que refleja un poco la situación política complicada y dramática que atraviesa la población. Sí, esto ocurrió ayer sábado, escenario de multitudinarias protestas contra la reforma judicial que impulsa el gobierno de Benjamin Netanyahu luego de que la oposición abandonara esta semana el diálogo que buscaba un consenso en torno a esta iniciativa que ha polarizado al país. Bueno, ahí estamos compartiendo imágenes. Según los organizadores, alrededor de 120.000 personas se presentaron por 24ª semana consecutiva ante el Aviv para decir justamente que Israel no será una dictadura. Ahí vemos a los protestantes ondeando banderas israelíes y pancartas que rezaban, detengan la dictadura. Estas manifestaciones se replicaron también, aunque en menor proporción, en más de 100 ciudades israelíes como Haifa, Carmiel, Nairisha e incluso Orakiba, el bastión del partido derechista de Netanyahu. Bueno, aunque mucho menos concurridas, también se registraron manifestaciones a favor de la reforma que, recordemos, busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la justicia. Y uno de los aspectos centrales de este proyecto de ley es justamente la modificación del comité que selecciona a los jueces para otorgar una mayoría automática al gobierno. Así, los detractores de la iniciativa argumentan que erosionaría la democracia y la independencia de la justicia. Netanyahu y su coalición de derecha, pues, impulsan desde enero la polémica reforma, pero ante las multitudinarias manifestaciones de protestas y, lo que te venimos adelantando, la polarización del país que causó, pues, se paralizó su trámite en el Parlamento en marzo para ser consensuada entre gobierno y oposición bajo la mediación del presidente Isaac Herzog. Sin embargo, el diálogo no dio frutos y el pasado miércoles la oposición israelí anunció su retiro de las negociaciones. Esto después de que el Parlamento nombrara solo a uno de los legisladores que deben formar parte del comité de selección de jueces.